creo que mi gente estamos aquí otra vez en las vídeos yo voy por el nombre de feliz petróleo le doy la bienvenida para lo que son nuevos suscriptores en este canal señores vamos a reaccionar a mx que ya yo había reaccionado anteriormente a él a varios temas ahí y tenemos a dairus dairus que era anteriormente perteneciente al grupo de cartel de santa con babo nunca había reaccionado a él iba a reaccionar a un tema de él no recuerdo el nombre que salen muchas mujeres así que vamos a reaccionar y seguimos ustedes saben dando con todos a ver qué es lo que hace el vídeo se llama borracho gacho borracho gacho como borracho gacho bueno gacho tiene que ser una jerga de esos nombre de tu nombre toma sus licores gacho es que tus amores no quiere olvidar excelente entrada clan dh a palmera miami vengo una excelente introducción vainita palmera la musiquita como iba entrando vemos la vaina veraneo que vainita flow miami vainita flow caribe como él hizo un tema se llamaba caribe incluso era mx era así caribe caribeño algo así que incluso los reaccioneros pueden ir a buscar en mi canal vamos a ver qué tal parece que vienes era mx borracho gacho fino homenaje para el viernes aunque no seas camarón aquí te llevan si te duermes somos la fiesta presente así que tú escucha y aprende atento a todo el panorama pura cuchara se prende pero en la durango mi planta huele a mango saludo a todo el barrio los cortes allá en el campo perdón en la durango mi planta huele a mango bien durísimo estoy viendo aquí una casa de veraneo el instrumental me encanta me gustan esos bomba durísimo como entran aquí no he llegado varios hay una parte cita que más adelante voy a decir si me gusta o no me gusta dentro del vídeo es entró con su cotorra era mx de una vez a montar su pila no compare tu cachorro con tu pinche cuanto cancho con tu pinche ganto cancho una vaina y no sé pero quedó duro el cotor no no acepto trama y como dijo dariud buena vida mala fama quiero cuatro de esa capa para mi cuarto baby mama invita a la que quieras a camila o a dayana mil planas no planes que cruda no bolsita con magia no creo que me gane no creo que me gane me gane señores estoy loco por meterme en una piscina así con par de mujeres que están ahí porque tengo un calor yo ustedes saben eso que yo vivo en el caribe eso se ve a cada rato aquí pero necesito una vaina de esa ahora mismo right now excelente según veo la cotorra normal de general me aquí como siempre tremendo verso que la hace le veo le veo mucha actitud aquí es excelente vamos a ver qué tal el coro a ver qué lo que se dice yo soy un borracho señores me gusta ese coro un coro clásico así a los tiempos de antes old school que se utilizaba mucho el squash el juego de los platos el juego del dj ya últimamente eso no se ve tanto en los en la música la música hip hop ya casi no se ve tanto se ha perdido un poco más por ese elemento de la cultura que siempre se jugaba en los en la música de deje papel quedó ah pero me gustó me sorprendió porque tenía mucho que no escuchaba eso aquí vemos la entrada me gustó la como la entrada no me fijé bien lo que tiene dice el vaso que la joven agarró agarró un vaso la cámara lo fue cayendo entrar ahí mismo viene el tigre ahí viene el tipo señores viene dairus vamos a ver ni tantito me encanta la borrachera puro cotorrio chiquito con mi carnalito el jera rifató la donde quiera no conozco otra manera quiere fiesta con nosotros no sabes la que te espera mi carnalito el jera cambiando toda la fiesta con mi carnalito el jera aquí que están bebiendo todo el diablo aunque creo que también es una cultura de los mexicanos creo me lo pueden dejar en los comentarios si estoy o no estoy en lo cierto el mexicano es una raza que es muy bebedora de alcohol muy bebedora de alcohol tengo gente en eeuu amigos amistades tengo un gran amigo mío que se casó con una mexicana y cuando él se reúne con la familia de su esposa eso es bebedera por pipa el único que sale borracho de una vez el primero que sale borracho de esposo mexicano tú le da y casi nunca se emborrachan porque tienen esa cultura tan acostumbrado a eso vamos a ver borrachote pericote y vaina quien lo diría que lo de la nueva y la vieja se unirían eso es algo mientras lo de la vieja sigan haciendo música sigan haciendo música uno de los buenos elementos para conseguir manteniéndose vivo y atraer otro público que no está acostumbrado a escuchar a la vieja porque nace y crece más luchando otro tipo de música que viene siendo lo de la nueva cuando se unen eso le da más vida a lo que es un proyecto musical a la verga los problemas siempre ha sido nuestro puto lema de aire suena bien suena bien al igual que el millonario que creo que viene cuela suena muy bien excelente aquí viene el coro el squash out bueno señores ahí lo tienen mi vídeo reacción de parte de feliz petróleo era mx featuring daurios la nueva con la nueva con la vieja como dijo daurios borracha ustedes saben ya empíricada como era vaina ustedes saben ya de vida y vaina excelente trabajo me gustó el vídeo solamente vi un corte en la parte de era mx que estaba dando el sol y como que había un con una contralume ya rara solo esa parte del vídeo fue como que no me molesto un poco que fue todo perfecto tanto música como eso voy a dejar este link de este vídeo en mi descripción dejeme cualquier tipo de comentario me pueden seguir en instagram o facebook como feliz petróleo y así que ya ustedes saben nos vemos para la próxima p